A propósito que mencionaba lo relativo a las encuestas, el presidente Medina ha confirmado recientemente que tiene una ventaja de 31 puntos porcentuales y que gana en primera vuelta. Veamos un poco y demos un vistazo a las últimas publicaciones de alguna de las encuestas más reconocidas del país. En este caso tenemos los resultados de Asisa, que mide la intención de voto presidencial. Para Luis Abinader un 36%, aproximadamente 37% y Danilo Medina un 54.5%. En este caso, ¿qué te parecen los resultados que vimos en la encuesta Asisa? Bueno, aquí tenemos ya New Link. Sí. Mira, yo siempre soy muy respetuoso de las encuestas y yo creo que las encuestas son en el termómetro de un momento determinado. Hay encuestas que han sido publicadas, hay encuestas que no han sido publicadas. Nosotros tenemos nuestras propias encuestas. Ahora, yo te voy a decir lo siguiente. Ese Danilo Medina que dijo eso, es el mismo que acaba de decir que de los siete días de la semana, cinco días va a estar en campaña y dos solamente dedicados para gobernar. Dijo que era después de las cinco también. Solo para gobernar. O sea, de los siete días de la semana, dos días el presidente lo va a dedicar para gobernar. Y eso es una señal de desesperación, porque si estamos tan bien, ¿por qué hay que dedicarle tanto tiempo a la campaña y poco tiempo para gobernar? Pero faltan 60 días, Orlando. Esa es la señal de desesperación. Y por otro lado, por otro lado, algo está muy claro para mí. Que Danilo Medina, que hace un año atrás estaba, decía él, en un 80%. Mira por donde vaya. En las encuestas de ellos mismos, rondando 54, 53%. En ese entonces todavía se visualizaba que podía ser otro el candidato. No, en ese entonces, en ese entonces, te voy a decir qué fue lo que pasó. Que en ese entonces se quitó la máscara Danilo Medina y donde había dicho que no se iba a reelegir, impuso la reforma constitucional con todas las consecuencias, sepultando la democracia interna dentro del PLD y con todo lo que nosotros sabemos que ha venido pasando. Entonces, frente a esa realidad, Luis Abinader ha estado subiendo cada día, cada día. Y por eso vemos las reacciones de intolerancia, de prepotencia del Partido de la Liberación Dominicana. Y por ello yo concluyo de que nosotros vamos a ganar. El cambio se va a imponer en la República Dominicana. El PRM es un partido que tiene vocación de poder. Todos aquellos que quieren el cambio tienen las puertas abiertas en el PRM. ¿Cómo piensan lograr reducir o cambiar esa tendencia que podemos ver en las encuestas? Aunque ustedes sí han manifestado que se están acercando ya, pero todavía no logran superar la diferencia de los 10 puntos. Y es un porcentaje importante de diferencia faltando solo dos meses. La opción de ustedes, lógicamente, forzar una segunda vuelta. ¿Cómo lo harían? Y si crees que tienen el chance con un presidente ya en campaña, cuando también ha decidido repetir con una mujer, con Margarita Sedeño, que tiene también muy buenos niveles de popularidad. Esa es la fórmula del continuismo. O sea, el continuismo no le aporta nada nuevo a este proceso. Son los mismos candidatos, los mismos que han estado los últimos 12 años consecutivos en el gobierno. Fíjate que el funcionario peledeísta típico exhibe opulencia, exhibe prepotencia. ¿Por qué? Porque ya es indolente ante el dolor ajeno. Ya los peledeístas se han satisfecho tanto de estar en el poder que no le duele el dolor ajeno. Y por eso la gente está cansada y quiere un cambio. Entonces, en el caso del PRM, te puedo decir que al día de hoy ya nosotros estamos dentro del 10% de diferencia con Danilo Medina. Y nuestros estimados indican que en este país va a haber una noticia muy agradable el próximo 15 de mayo cuando veamos que Luis Abinader se ha colocado en la pelea y va a ganar estas elecciones. Y por ello es que estamos en este proceso de apertura. Tenemos la mejor fórmula del cambio que Luis Abinader y Carolina Mejía. Dos personas jóvenes comprometidas con el país. Y con el deseo de cambiar el estado de cosas de nuestra nación.